Ok, bienvenidos todos a las personas que están aquí hoy con nosotros, que nos están prestando un poquito de su tiempo para ver esta presentación de esta nueva compañía, nueva en un sentido, no nueva en otro sentido, vamos a hablar de eso un poquito, pero gracias por darnos unos cuantos minutos aquí de su día para mostrarle un poquito sobre Secret, que es la compañía de la cual estamos hablando hoy. Antes de empezar, para no ser una extraña aquí nada más hablándole por la pantalla de la computadora, mi nombre es Patricia Enao McPherson y yo llevo un año y tres meses trabajando con la compañía. Antes de empezar a trabajar con ellos, de trabajar en esta industria básicamente lo que yo hacía era estudiante, full time, también trabajaba tiempo completo en un trabajo y tenía dos tiempos sociales en el fin de semana. Pero cuando alguien me introdujo, que fue mi hermana, pues Alandra, me llamó mucho la atención por la manera de que uno puede trabajar inteligentemente, puede prepararse para el futuro, tener algo más que sigue viniendo mientras uno trabaja. Y lo que uno hace ahorita, de todas maneras, tres, cuatro, cinco, siete meses después, un año, me siguen pagando de esa misma producción. Entonces, me llamó mucho la atención, empecé a trabajar y gracias a Dios, unos cuantos años después, pues aquí estamos. Nos está yendo muy bien con la compañía de Secret y yo era una de esas personas que antes de empezar a trabajar con la compañía, muchos de ustedes durante la presentación van a tener su revelación, como yo le digo, su momento ajá, que es que van a decir, hey, yo he visto estos productos antes, me los han demostrado. La razón por la cual es que la compañía ya tiene ocho años de negocio. Básicamente ellos, ellos básicamente han estado en negocio por más de ocho años vendiendo más de 800 millones de dólares en más de 40 países en todo el mundo, vendiendo pues en centros comerciales, en burbujas o en kioscos por todo el mundo. Y yo fui una de esas personas que fue al centro comercial, me pararon, me hicieron una demostración y a finales de cuentas pues terminé comprando algunos de los productos. Y dos años y medio después de seguir utilizando los productos, mi hermana fue una de las personas que me llamó, me dijo que si había visto esta nueva compañía, que estaban lanzando una nueva manera de hacer negocio, que estaban cambiando a ventas directas. Y me llamó mucho la atención, era más curiosidad de ver por qué ellos estaban cambiando su plan de mercadeo, de irse de tiendas a irse en esta dirección. Y cuando vine a Arizona, hablé con los dueños, me dijeron el plan, por qué lo estaban haciendo, me hizo mucho sentido. Y en ese momento es cuando mi esposo y yo decidimos empezar a trabajar con la compañía. Y un año y tres meses después, pues, aquí nos tienen. Eso era un poquito sobre cómo terminamos nosotros aquí, pero la compañía, como dijimos, en mayo del 2011, básicamente lo que ellos decidieron es hacer una transición del 100% a ventas directas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero es una compañía que ya tiene, básicamente, ya está fundada, ya con 800 millones de dólares vendidos. Pues, obviamente, eso hace mucho sentido porque lo que me estaba diciendo eso a mí era que estaban tomando estos 800 millones de dólares y diciéndome, Patricio, un pedacito de estos 800 millones que ya están comprobados que se venden. Entonces, eso, obviamente, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero, ¿de dónde vienen los productos? Porque son productos tan... Es yacales. Básicamente, todos los productos vienen del Mar Muerto. El Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra. Muchos de nosotros no sabemos, hemos escuchado del Mar Muerto, si ustedes como yo, de pronto lo leí yo en algún libro, de pronto como la Biblia, algún libro histórico. Pero ha estado por muchos, 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 muchos años el Mar Muerto. Y, básicamente, una de las propiedades que eso tiene es que, como es el punto más bajo del mundo, 1300 pies bajo el nivel del mar o 420 metros, lo que sucede es que los rayos del sol no llegan tanto ahí. Entonces, las personas blanquitas como nosotros que se queman... Bueno, no yo, porque yo soy latina de todas maneras, me bronceo. Pero no quema, porque los rayos del sol no llegan. Eso es para que se imaginen un poquito cómo debajo está, bajo el nivel del mar. Pero cada año, más de 500 mil personas viajan al Mar Muerto para bañarse en sus aguas, para cubrir los cuerpos con puro lodo, porque es reconocido de que tiene propiedades que ayudan con síntomas y condiciones de la piel, como éxema, psoriasis, acné... A muchas situaciones de la piel, básicamente, son recomendados que vayan al Mar Muerto para ayudar y aliviar con estas condiciones. Entonces, muchas cosas de esas son recomendadas. Pero, como funciona, básicamente, es que el Mar Muerto tiene cinco canales de agua que lo llenan. Pero, como es el punto más bajo, el agua no tiene ninguna otra manera de escaparse. Lo que sucede es que se evapora. Y al evaporarse lo que deja atrás son altas concentraciones de sal y minerales. Entonces, si pueden ver en esta parte de aquí, esto parece coral o piedra, pero, básicamente, es pura sal concentrada. Y eso es lo que le da esas partículas especiales al Mar Muerto. No solo eso de 26 minerales que se encuentran en el Mar Muerto, solo 12 se encuentran ahí. No se pueden encontrar en ningún otro cuerpo de agua, ni océano, ni mar, ni nada de eso. Solamente existen en el Mar Muerto. Y Cleopatra, Queen Sheba, el Rey Solomón... Todas las personas me escribieron en sus diarios que el Mar Muerto era el secreto de su belleza, de su juventud y de mantenerse, pues, viéndose jóvenes y vibrantes. Básicamente, era el Mar Muerto. Y Cleopatra, siendo la mujer más bella del mundo, todo el mundo queremos saber qué era lo que ella hacía, y ya sabemos, ir al Mar Muerto. Y le tocaba viajar muy lejos para poder llegar hasta ahí, pero hacía el sacrificio. Ahora, nosotros tenemos el poder de poner todo esto que ella tenía, que viajaba tres meses para llegar hasta ahí, ponerlo en una botellita y dárselo directamente al cliente, a ustedes. Entonces, tenemos una línea completa. Básicamente, muchos de nuestros productos no tienen parabenos. Para esas personas que saben qué es el parabeno, los parabenos y tal, pues, no tienen mucha fama. Pero, básicamente, casi todas las líneas nosotros no tienen y estamos trabajando para que sea 100% de esa manera también. Pero tenemos todo lo que uno pueda necesitar. Limpiadoras faciales, para el cuerpo, para hombres, para mujeres. No tienen ningún sexo porque es cuidado de la piel. Pero vamos a explicar un poquito de estos en detalles para que puedan ver algunas fotos antes y después y todo eso. Lo primero, básicamente, que vamos a hablar de las soluciones del cuerpo. Como pueden ver aquí, tenemos cremas para los pies que tienen aceite de árbol, que es muy bueno. Es un antihongos para las personas que tienen los pies resecos o de pronto ya se están empezando a partir, de pronto utilizan mucho tacón. Es muy bueno para eso también. Cremas de manos que se pueden aplicar tres, cuatro o cinco veces sin la necesidad de reaplicarse. Fabulosa. También tenemos producto. Esto no es solamente para hombres, como dice Imen, no es para hombres nada más, pero lo pusimos en una botella negra porque lo que es es una crema para después de afeitarse. Y lo pusimos en una botella negra con la palabra hombre en inglés bien grande para que el hombre, pues, se sienta masculino. Para que no se confunda. Pero muchas mujeres también lo utilizan para después de afeitarse las piernas o, bueno, utilice su imaginación. Hay muchos exfoliantes del cuerpo también, del cuello para abajo. Obviamente queremos exfoliarnos el cuerpo porque no queremos una cara de 40 y un cuerpo de 80. ¿Ok? Los dos los queremos igualitos. Entonces tenemos productos de todo. Una de las fotos que queremos mostrarles es el de cuidado de las uñas. Como pueden ver, esta primera uña de acá es una uña normal. Y luego, después de utilizar este cuadrito que tenemos acá, que se llama el Buffer, básicamente esta es la diferencia. Es un brillo natural, no tiene esmalte. Igualito como se ve en esa foto serían los resultados que usted recibiría. Y es muy fácil. En dos segunditos utiliza el Buffer y tiene un brillo mucho más brillante que si hubiera puesto un esmalte transparente. También, si se pone esmalte encima de una uña como esta, le dura 4 o 5 veces, el doble de lo que le duraría el esmalte. Y las uñas le crecen mucho más rápido. Son muchos beneficios de cuidarse las uñas. Luego, lo otro que tenemos es este... Bueno, aquí está una de las fotos de antes y después de los pies. Como pueden ver, está reseco completamente. Y solamente después de un poquito de tiempo, de una semana de utilizar la crema de los pies, esta es la diferencia. Y para muchas personas hace mucho la diferencia porque yo sé, como mi hermana, por ejemplo, ella utilizaba muchas cremas para tratar de aliviar esa condición y nunca nada le ayudó. Y por eso, cuando ella me llamó para decirme sobre sí, que yo le dije, ellos tienen algo para los pies. Sí, porque estamos en el teléfono. ¿Y cómo le sirvió? Sí, me sirvió. Ah, bueno. Ese fue mi testimonio porque yo sabía que ella había, pues, buscado muchas otras alternativas y nunca nada le había ayudado. So, ese es uno de los resultados que tenemos. También tenemos este que es uno de las personas con las que trabajamos. Básicamente sufría de psoriasis. Como puede ver en esta parte de acá más blanca, en esa parte del pie no le crecía pelo porque estaba demasiado afectada. Y esta parte de acá es básicamente un poquito de la sangre que nos sale de tan irritado que está. Y solamente después de seis días. Ahora, esta es una persona mayor que ha sufrido con esta condición por mucho tiempo. Después de seis días de solo utilizar nuestra mantequilla de cuerpo, que básicamente es una crema para el cuerpo, que tiene muchos minerales concentrados del mar muerto, esos fueron los resultados. Hasta le empezó a crecer pelo. Imagínense, hasta le creció pelo. Después de años y años y años de no ver ninguna solución con esa condición. Y tenemos muchas historias como esas, especialmente con éczema y acné también. Esa foto es de un niño de cuatro años, que básicamente lo que le pasó es que le dio una alergia de una vacuna. Y cuando le pusieron la vacuna, pues le dio esto y los doctores no sabían qué era, cómo quitarlo. Después de, fueron a una presentación, vieron algo como esto y decidieron, pues como ya habían tratado todo, ¿por qué no tratar algo más? ¿Cierto? No se muere la esperanza. Entonces, lo que hicieron es que compraron un producto que se llama el salt scrub, que básicamente es nada más sal, sal pura del mar muerto. Lo pusieron en la bañera, llenaron con agua y pusieron al niño en un baño de sal cinco días seguidos. Y esos son los resultados después de cinco días. Después de meses y meses que los doctores no sabían qué podrían hacer. Y eso es básicamente el poder del mar muerto. Poyéndonos a los productos faciales, tenemos limpiadoras, exfoliantes también para la cara. No queremos poner los productos de sal en la cara. Eso es un poquito mucho más suavecito para nuestra cara. Tenemos acometadoras. También tenemos este producto que es uno, pues le digo el producto estrella aquí con nosotros. Es nada más una barra de jabón. ¿Quién se iba a imaginar? El más simple iba a ser el estrella. Pero la barra de jabón básicamente es lo más impresionante porque es un producto que se puede utilizar en todo el cuerpo, en la cara y en el cuerpo. Pero la razón por la cual es eso es porque ayuda a muchas personas con acné, con éczema, con psoriasis. Y si eso le ayuda a personas con condiciones de piel, imagínense a nosotras las personas que de pronto no tenemos condiciones como esas. Yo utilizo el jabón todos los días y le deja la piel estupenda. A todo el mundo que lo trata le encantan todos los productos. Eso no son productos como para alguien que esté sufriendo de algo, pero imagínense si le da resultados a esas personas como eso y son básicamente naturales mezclados con ciencia, veniendo pues de la tierra. Imagínense los rostros que le darían a usted. So, algunas fotitos aquí para mostrarles de algunos de nuestros productos. Este es un amigo mío, se llama Jesse. Como pueden ver, él tiene acné aquí en el cachete, que es usualmente donde le salen a las personas. Y después de utilizar el jabón y el tónico que tenemos, básicamente después de dos semanas vea los resultados. Sin utilizar mucho químico, sin utilizar nada de eso, que usualmente son los tratamientos que hay allá afuera. Es añadiendose cosas que después antes va a empeorar la condición. Si deja de utilizarlo o necesita doble o tres veces más la dosis de lo que le está utilizando para ver los mismos resultados. Aquí no. Entre más utilice nuestros productos, muchos más resultados nos va a ver y mucho más rápido. ¿Ok? Qué es la diferencia grande que tenemos con nuestra línea. Esa es una de mis favoritas. Es la línea anti-edad o la línea verde, como le digo yo, para mostrar la diferencia. Pero básicamente esta línea es especial, es porque tiene una tecnología diferente. Y lo que es, es tecnología de péptidos. Es recomendada para las personas de 25 para arriba y la razón por cuál es porque después de los 25 años, nuestro cuerpo ya no produce colágeno. Al no producir colágeno nos empiezan a salir las arruguitas, las bolsas debajo de los ojos, los círculos negros, nos empiezan a pronunciar mucho más las líneas de expresión. Entonces, pues ahí es cuando empezamos que nos está notando la data un poquito más. Entonces, lo que esta tecnología hace, que es la más avanzada ahorita en cuidado de la piel, hace dos cosas. La primera cosa que hace es básicamente relajar los músculos. Cuando relaja los músculos y nos reímos o fruncimos, no contracta los músculos tanto. Entonces, lo que sucede es que no acumula células muertas ni resecas, que es lo que causa las arrugas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ayuda a producir, a estimular colágeno para su cuerpo producirlo por sí mismo. Entonces, cuando se aplica las cremas en su cara, las proteínas que vienen ahí adentro, le mandan una señal a su cerebro, su cerebro inmediatamente, su mismo cuerpo empieza a producir ese colágeno que necesitamos. Entonces, nos ayuda con las arruguitas, los círculos negros, las bolsas. Por ejemplo, este producto que ven aquí, este y este, que es el suero de los ojos y la crema de los ojos, fabulosos. Usted se lo pone debajo si se acostó muy tarde, si se levantó muy temprano, si no durmió. Cualquier de esas cosas se lo pone y vean los resultados. Los resultados no son de 3, 4, 5, 7 semanas, los resultados son instantáneos. Como pueden ver en la foto de este señor, 20 minutos después, se puede ver en este lado tiene bolsa, en este lado no tiene bolsa. No tuvo que esperar 2, 3, 4, 5 semanas para que se le arreglara la condición. Lo único que tuvo que hacer es aplicarse esos productos, dejárselos unos 20 minuticos y ¡Vualá! salieron los resultados. Esta siguiente es muy especial porque esta es alguien que yo se lo puse personalmente en una de las presentaciones y mire los resultados en 20 minutos. ¿Ok? Imagínese a las personas que usted conoce o de pronto usted, de pronto trabaja mucho y siempre tiene como esas condiciones alrededor de los ojos, las bolsitas, los círculos negros, y quitárselos en 20 minuticos. ¿Quién no quisiera eso? Ahora es disponible con nuestros productos. O sea, esta tenía la bolsita aquí abajo, ya no tiene nada. ¿Ok? Los mismos resultados recibiría si tiene esa misma condición. Pero no solo eso, también tenemos una línea completa de mascarillas y básicamente la primera es la mascarilla de barro. Es barro del mar muerto solamente. ¿Quién iba a pensar que jugar con barro iba a ser bueno para la salud? Perdón. Pero aquí tenemos la mascarilla de barro, muy buena para las personas con acné, para las personas que son de piel grasosa, limpia, exfolia, clarifica, fabulosa, y también tiende a levantar, le aprieta un poquito mucho más la piel. La segunda que tenemos es esta, que es otra mascarilla de barro, pero tiene otra tecnología dentro de ella también que es diferente, que es biomagnismo, y básicamente es para lo opuesto, es para las personas con acné. La piel reseca. Tiene muchos aceites esenciales, ayuda a limpiar, clarifica, tiene también un poquito de la tecnología anti-edad dentro de sí, se le ayuda a remover las arruguitas entre más se utilice. Pero lo especial de esta mascarilla es que hay un problema con las mascarillas. El problema es que cada vez que usted se lo pone, se lo limpia con agua. Y al ponérselo con agua, lo que sucede es que usted está botando, cuando se lo lava, 80-90% de los minerales, vitaminas, todas esas cosas que usted quiere que le penetre en la piel, básicamente lo que está haciendo es, lo está botando cuando se lo quita con agua, o con papel, o con peeling, cualquier cosa de esas. Entonces nosotros queríamos darle más beneficio al cliente posible. Y básicamente ahí es cuando salimos con la M4. La razón por la cual nosotros, es diferente, es porque esta mascarilla se quita con un imán. No con papel, no con agua, con un imán. Entonces usted se aplica la mascarilla, la deja ahí como por siete minuticos, y después coge un imán, que actualmente tenemos el imán por acá. Aquí tenemos la mascarilla, y para demostrarles que es un imán, ahí lo tenemos. Usted utiliza su imán, se la pasa encima de la cara, el imán le quita toda la mascarilla, dejando atrás lo que queremos que deje, los aceites esenciales, las vitaminas, los minerales, y usted lo que hace, se lo masajea y el cuerpo lo absorbe. Eso es bueno de esta mascarilla, entonces no lo tiene que utilizar tanto, no gasta dinero, su inversión definitivamente le da los resultados que busca. Y la última mascarilla, que básicamente podríamos tener, todo un negocio alrededor de este producto solamente, es básicamente la Recover. La Recover, su supósito es de remover arrugas. Las arruguitas que queremos que nadie quiere, ¿cierto? Entonces, como funciona, es como pueden ver, son paquetes individuales. Esta mascarilla se tiene que activar, usted la agarra, la soba, y activa la tecnología que está dentro de ella, que es básicamente tecnología nano. Son las partículas electrónicas más pequeñas que puede producir el hombre. Entonces, como funciona, es que las arrugas, como discutimos ya, es a piel reseca, que se va acumulando durante el tiempo. Entre más acumula, más acumula, si no exfolia y más es lo que tiene que hacer, se van poniendo más, pronunciándose más, 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 ¿cierto? Entonces, esta mascarilla, cuando usted se lo aplica encima, no es como un Botox que le estira la piel y queda así, y pierde sentimiento y todo, ¿cierto? No es así. Lo que está haciendo es que levanta la arruga. Al levantar la arruga, lo que sucede es que deja que la piel empieza, la sangre empieza a fluir debajo donde estaba la arruga antes, la piel empieza a curarse por sí mismo, y empieza a reemplazarlo con colágeno, que es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, es un cambio físico, porque dos, tres, cuatro, cinco semanas después, dos meses después, la arruga no puede decir, bueno, se acabó el efecto del producto, ahora voy a volver, porque ese espacio debajo ya ha sido llenado con otra cosa, ya ha sido reemplazado con otra cosa, colágeno, la piel que se está empezando a sanar, entonces, es un cambio físico, ¿ok? Para mostrarles algunas de las fotos, de los resultados que hemos visto, no, cada cajita trae ocho tratamientos, es un tratamiento por semana, las fotos que les voy a mostrar es de quince minutos, resultados en quince minutos, lo que quiere decir es un tratamiento nada más, imagínense cómo se ven estas personas después de los ocho, de las ocho semanas. Aquí tenemos la primera, puede ver la diferencia de este ojo a este ojo, es demasiada la diferencia que vemos ahí, y otra vez es solamente en quince minutos, no un mes después, no tres meses después, quince minutos, no hay ningún producto en el mercado que tenga esta clase de resultados. Ah, como podemos ver aquí en este señor también, veinte minutos, la diferencia de esta parte del cachete, en el otro cachete, súper grande la diferencia, aquí viene una de mis favoritas, no solamente eso, pero también limpia, y ayuda con el tono de la cara, con ella se puede notar mucho la diferencia en el tono de la piel, se puso un poquito más rosita, más grande, y vea especialmente alrededor de la boca la diferencia que tuvo esta señora en quince minutos. Esta es una de las favoritas por el ejemplo que muestra lo que es. Por ejemplo, podemos ver las arruguitas que tiene el señor aquí en la frente, cuando las levantó, ¿qué sucedió? Pues expuso la parte de la piel que no ha sido bronceada, entonces ahí en la frente podemos ver las líneas blancas, esas líneas blancas son la parte de la arruga que levantó, que nunca llegó al sol hasta por allá, imagínese de pequeña las partículas que llegan hasta allá abajo, que ni el sol alcanza a llegar hasta por allá, pero cuando la levantó, entonces ya expuso esa parte de la piel donde el sol no llegaba, se le va a tocar bronce, así a ir nada más esas partitas de la piel para que se vuelva igual. Esta otra es porque el producto de nosotros se puede poner en el cuello y en el pecho, son áreas de la piel donde ningún doctor le va a tocar bosa, por eso vemos mujeres o hombres con las caras viéndose mucho más joven, gracias al bosa y todas esas cosas, bueno, no gracias a eso, porque es puro químico y ingecciones y todo eso, pero el producto ahora hace el cambio de por fuera, se puede ver la diferencia ahí de este cuello al otro cuello 15 minutos después, ahora la cara y el cuello puede ser igualito, que es muy bueno. Como todos ustedes, todo el mundo, si ustedes como yo está viendo esta presentación y está diciendo, sí, pero Pati, uno puede editar fotos en mi computadora, yo puedo cambiar a una persona que no tiene, you know, barritos y le pongo barritos en una foto y puedo cambiar el color del pelo y puedo cambiarle todo eso, es verdad, pero por eso nuestros productos, para las personas que lo invitaron a esta presentación, dígale que le demuestren los productos, porque están diseñados de esa manera, yo le puedo mostrar mil fotos a ustedes, pero de todas maneras van a decir, no, pero eso se puede cambiar de todas maneras, pero no hay duda, que cuando uno ve los resultados por uno mismo, obviamente se va a volver creedor, entonces cuando vea los resultados por usted mismo, va a decir, sí, todas esas fotos que me mostró Pati, son de verdad. Entonces cuando, yo era esa persona también, antes de empezar a trabajar con la compañía, yo quería tratar el producto este milagroso de removedor de arruguita, en mi suegra, esta es mi suegra, esas fotos las tomé con mi celular, y aquí puede ver la diferencia de este ojo, en el otro ojo, grande la diferencia, especialmente al lado de la boca, en el cachete también. Después de ver estos resultados, obviamente yo dije, sí, es verdad, y empecé a trabajar con la compañía, porque obviamente estos resultados no se pueden esconder. Obviamente tenemos todos los productos correctos, no importa cuál sea su necesidad, tenemos un producto para ayudarle con lo que usted necesite. Y todos los productos son productos que están diseñados en darle resultados en segundos o en minutos, en segundos o en minutos, ok, no un largo plazo después. La generación en la que vivimos ahorita, en el tiempo que vivimos ahorita, todo lo queremos ya, ya, ya ni siquiera es rápido lo suficiente. Si uno va a un restaurante y va a manejar en el drive-thru para recoger la comida y ve cinco carros, dice, no, me voy a ir a otro mejor, que no haya tantos carros. Si uno está poniendo unas palomitas en el microondas, le faltan diez segundos, lo sacamos diez segundos antes. No queremos ni esperar diez segundos que se cocinen las palomitas. Es lo mismo. Y lo mismo queremos con todo, con todo lo que sea. Entonces, por eso es que esta compañía está creciendo tan rápido, aunque solamente llevamos un año de estar en negocio en esta parte del mercadeo. Obviamente ya lleva ocho años en el centro comercial, pero aquí en esta parte del mercadeo solamente lleva un año. Y por eso está creciendo tan rápido, que está explotando, es porque productos que pueden traer resultados al mercado tan rápido crecen de esa misma manera. Entonces, muchos de ustedes se están preguntando, sí, Pati, pero dígame pues cómo es que trabaja el negocio. Tenemos cinco maneras diferentes en las cuales Secret nos paga. Y vamos a discutir todas estas en detalle. La primera es ventas de producto al público. Esto es básicamente como trabajan los kioscos. Los kioscos o las burbujas en los centros comerciales compran el producto a Secret y al precio pues de ellos, al por mayor, ellos de vuelta se lo venden al cliente, al por menor, ¿cierto? Entonces aquí usted ganaría de 25 hasta 150% de comisiones en los productos. Y aquí tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, el precio del cuidado de las uñas que trae la crema de cuerpo, el aceite para la cutícula, el buffer, todo lo que uno necesita pues para el cuidado de las uñas, el precio al público son 49.99. Nosotros como agentes podemos comprar ese mismo producto por 19.99. Entonces la diferencia entre los 49 y los 19 sería su comisión. Su ganancia sería 30 dólares, ¿ok? Que básicamente es mucho más de lo que cualquier otra compañía sea en la industria o no. En cualquier venta no le están pagando esa clase de comisión. Esa clase de comisión no existe. Luego el número dos es el programa del cliente preferido, ¿ok? La número uno es fácil de entender. El cliente preferente o el cliente preferido básicamente es mi programa favorito, ¿ok? La razón por la cual es porque estas personas que participan en este programa reciben más del 50% de descuento, ¿ok? En todos los productos. Lo que ellos están haciendo es básicamente, están haciendo un compromiso de hacer una compra mensual de nuestros productos. Lo bueno es que no hay contratos y no hay ninguna clase de penalidad en caso de que cancelen. Pero si es un compromiso de que cada mes me gustan los productos, cada mes voy a comprar un producto que me gustó. De esta manera ayudamos a las personas que les gustan los productos. No tienen que hacer una compra grande de ya, porque sabemos que las personas de pronto tengan algún problema ahorita, financiero y todo eso. Pero si lo pueden separar en seis, siete, ocho meses hasta que tengan la colección de los productos que querían y ahí pues ya pueden tomar la decisión. Pero para ese tiempo pueden empezar a reemplazar los que ya se le están acabando. Para eso es que existe este programa. Y por eso es que es tan fabuloso. Y uno de los ejemplos de los descuentos que recibe el cliente preferido es básicamente en la parte de abajo si pueden ver estos tres productos que ven aquí que básicamente es la crema de manos. Que se aplica y se la puede lavar las manos hasta tres, cuatro veces sin la necesidad de reaplicar otra vez. Eso para las personas que cortan pelo, que manejan dinero, que siempre están dando la mano, que se lavan las manos tres, cuatro, cinco veces. Esta crema es fabulosa para ellos. Y otros productos que tenemos que son para el cuerpo, ¿cierto? Esos tres productos básicamente al precio al público son $129.85. Y nosotros, al cliente preferido, básicamente el precio de ellos es $61.99. ¿Cuál precio está mejor? ¿129 o $61? Pues $61, ¿cierto? Y sin contratos y penalidades, obviamente, hace sentido. ¿Ok? El inteligente lo agarra. ¿Ok? Pero también tenemos muchos bonos adicionales. Cuando alguna de las personas compran alguno de estos paquetes que ya tenemos, por ponerlos en paquetes, ahorran mucho más. Entonces, cada paquete de estos tiene un bono de $50 o $100 cada vez que se vende uno de estos bonos para los agentes que trabajan aquí con Secrets. Otra cosa de eso que podemos participar, no solamente los agentes, pero los clientes preferidos también, es que sabemos que ahorita las compañías, de la manera que están creciendo, es de referido de boca en boca. ¿Ok? Las propagandas, los anuncios en la radio, las cosas que vemos afuera pintadas en las paredes. Todo eso ya no funciona. La gente ya no está poniendo atención a todo eso. Especialmente con lo de social media que tenemos a Facebook, a Twitter por aquí. Todo eso ya no funciona. ¿Ok? La gente ya no está poniendo atención. Entonces, lo que las compañías se dieron cuenta que básicamente la manera más fácil de crecer es que de pronto usted vea un comercial sobre una película y no le llamó la atención, ¿cierto? Pero ustedes y yo somos amigos y yo le digo, oh my gosh. Julio, esta película estuvo fabulosa. Usted tiene que ir a verla. Es la mejor película de todo el año. Definitivamente vale la pena pagar los $10 por ir a ver esa película. Entonces, ¿cómo va a estar más usted interesado en ir a verla? ¿Con la propaganda que vio de 30 segundos? ¿O mi testimonio personal de que me encantó la película y usted tiene que ir a verla? Obviamente, ¡yo! Mi testimonio va a ser que usted quiera ir a ver la película mucho más. Entonces, básicamente eso es como está creciendo ahorita. Si usted va al banco, ahorita a su banco, usted va a ver ahí al lado una notica que dice, refiéranos a un amigo al banco y le damos $25. Si nos refiere a alguien a la compañía de cable, le damos $100. Hasta las televisiones y todo eso que está ahorita por el medio de la internet, Hulu Plus y todo eso, todo el mundo está haciendo de eso. Porque es mucho más fácil. La gente tiende a respetar y a las opiniones de los amigos, más que lo que está pasando en la media. Pero básicamente es lo mismo que le estamos dando aquí, no solamente a los agentes, pero a los clientes preferidos. Si usted refiere a cuatro amigos que de pronto tengan, les guste cuidado de la piel, de pronto han tratado muchas cosas y nada le ha funcionado con su acné o su éczema o su psoriasis, de pronto alguien que quiera tratar alguno de los productos que nosotros utilizamos, cualquiera, su tía, su primo, su vecino, cuatro personas, que vean lo que es Secret y les gustó, que empiecen como clientes preferidos, básicamente su orden mensual es gratis. Si usted puede tener productos de Secret cada mes por años y no tener que pagar nada de por vida, con tal de que esos mismos cuatro, otros cuatro mientras los vaya reemplazando, no importa. Si esos mismos cuatro están ahí por seis meses, por seis meses, su orden es gratis. Ese es el poder que tenemos aquí. Tenemos muchas personas ahorita en la compañía que están recibiendo productos gratis gracias a este programa. Eso es fabuloso definitivamente al referir a las personas que queremos. El número tres básicamente es comisiones de equipo. Para las personas que no solamente lo ven como digamos voy a tratar, quiero vender por aquí, por allá, pero digan no, yo quiero como algo serio, veo la oportunidad aquí con Secret. Básicamente esto es como funciona el negocio. Nosotros aquí en Secret crecemos dos equipos, el equipo izquierdo y el equipo derecho para ponerlo de una manera más fácil. Y cuando eso sucede, nos van a pagar el diez al quince por ciento en el volumen de la pierna pequeña. Eso es complicado, pero les explico. No es complicado nada más de explicar. Si el equipo izquierdo hace quinientos dólares en ventas y el equipo derecho hace mil, nos van a pagar el diez por ciento del equipo izquierdo. Para darle a alguno de ustedes que les gustan los números, aquí hay un ejemplo. Si diez agentes en su equipo izquierdo firman a cinco clientes preferentes entre todos y los veinte agentes cada uno firma cinco clientes preferidos cada uno, básicamente su residual mensual va a ser de cuatrocientos cincuenta dólares. ¿Ok? Para algunos de ustedes que están aquí, ustedes dicen cuatrocientos cincuenta dólares, eso pues está más o menos, pero no me llama mucho la atención, no es suficiente, ¿cierto? Pero es cuatrocientos cincuenta dólares mientras usted trabaje o no. Mes tras mes tras mes tras mes. Es muy diferente a yo meterle cuarenta horas a un trabajo cada semana para ganar lo mismo. Aquí le metí cuarenta horas en esta semana, pero esas mismas cuarenta horas de trabajo todavía me están pagando hasta ahorita, desde el momento en que yo empecé hace un año y medio. Es muy diferente la clase de inversión de tiempo que uno hace en este negocio. Entonces, si cuatrocientos cincuenta dólares no es suficiente, pero imagínese, ¿cuántas horas en el trabajo que usted tiene ahorita? Nada más para hacer un poquito, para ponerlo en perspectiva como lo hice yo cuando yo mire esto, porque yo trabajaba también en una oficina quiropráctica. Tenía que trabajar casi una semana y media o un poquito más para hacerme cuatrocientos cincuenta dólares. Yo no tenía una semana y media más, pero sí tenía cinco o diez horas extra a la semana para hacer un negocio como este al lado, tiempo parcial. Pero si eso no es suficiente para usted, pues le tenemos otra opción. Si cien agentes firman cinco clientes preferentes, doscientos agentes firman cinco clientes preferentes, pues el residual viene siendo de cuatro mil quinientos dólares. Cuatro mil quinientos dólares, mes tras mes tras mes. Eso es trabajar inteligentemente, trabajar nada más duro, porque trabajar duro es bueno. Yo estoy trabajando desde los quince, ¿ok? Y antes de eso también, ahí vendiendo pues cositas a los lados cuando se podía. Pero de todas maneras, eso es trabajar diferentemente. Yo quiero después tener al menos de que me voy a retirar y que 60, 70, 80, al menos tengo la opción de dejarte trabajar por un tiempo si quiero. Pero yo creo que a muchos de mis familiares, muchas personas que están trabajando, aunque no quieren de trabajar, aunque no deberían de estar trabajando. Como una de mis tías lleva 62 años trabajando, todavía trabajando tiempo completo y no se puede retirar porque si se retira no puede pagar su casa. Después de tantos años de trabajar y no tener esa opción, ahí no quería llegar yo. Entonces yo dije, no, necesito otra opción, tengo que hacerlo de la manera correcta, tengo que trabajar inteligentemente, no solamente duro. Ah, porque de trabajar duro no le tengo miedo. Pero sí le tengo miedo a trabajar duro y no tener nada al final. A eso sí le tengo miedo. Entonces esta es una de esas opciones que tenemos para hacer eso. La número cuatro es el bono de liderazgo. Es una de mis partes favoritas. Le voy a dar uno de los ejemplos y básicamente digamos todos ustedes que están viendo la presentación, ustedes me conocen, trabajamos juntos, vamos a la escuela juntos, nos conocemos de alguna manera. Si usted me muestra a mí la compañía, yo obviamente ya estoy utilizando los productos, me gustan, me llamaron la atención. Entonces yo empiezo y yo llego en mi primer mes al nivel de bronce. Usted obviamente ya llegó al nivel de bronce, es una de las posiciones que tenemos, es muy fácil de llegar ahí, le podemos explicar después. Pero básicamente bronce, cuando llegamos a esa posición, usted empieza a ganar 20% de mi cheque. Entonces si yo hice mil dólares en ese mes, usted básicamente va a ganar 200 dólares de mi cheque. No me lo quitan a mí y se lo dan a usted, sino es un bono adicional a usted por ayudarme. De pronto hice unas llamadas, me hizo una presentación como esta, respondió algunas de mis preguntas, me ayudó en el principio de mi carrera aquí con Secret. Entonces, para agradecerle a usted, eso le van a dar ese bono de 200 dólares. Y no solamente ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted quiere que yo, ¿qué? Haga mucho dinero. Porque entre más dinero hago yo, más dinero obviamente va a hacer usted. Entonces, la mentalidad aquí también era diferente. Si yo le ayudo a usted y usted me ayuda a mí, nos estamos ayudando los unos a los otros, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados allá afuera. Que yo trabajo por mí mismo, usted trabaja por usted mismo, usted trabaja por usted mismo. Y empieza la gente a atarte de, you know, ganar puestos por, you know, visitos por aquí, visitos por allá. You know, es muy, muy, muy diferente porque aquí todos subimos juntos. Yo le ayudo a usted, usted me ayuda a mí, todos nos ayudamos a todos. ¿Ok? Pero eso baja hasta cuatro niveles. Un ejemplo más, digamos, yo invito a mi hermana, ella vive en Chicago, ella empieza, hace lo mismo. Le mostramos esto a unas cuantas personas que ella conoce. Por matemática, ella hace mil dólares al mes, ¿cierto? Mil dólares al mes y sus comisiones. Usted llegó a la próxima posición, como pueden ver aquí, que básicamente silver quiere decir plata. Usted llegó a la posición de plata. No solamente sigue ganando el 20% mío, pero ahora empieza a ganar 10% de mi hermana. ¿Ok? Entonces, ya hizo mil dólares, usted ganó otros 100 dólares en bono adicional de todo lo otro que ya hemos cubierto hasta este punto. Entonces, empieza a ver, se puede imaginar, no importa en qué parte se enfoque, de todas maneras, no importa lo que usted haga, ahí va a estar a Secret para pagarle y reconocerle su buen trabajo. Y luego de aquí tenemos algunos de los ejemplos. Usted tiene cinco personas, esas cinco personas llegan a esos niveles, hacen mil dólares en comisiones. 20% de todos sus cheques, 20 por 5, 200 por 5, son mil dólares en bonos, en bonos, sin contar todas las otras convicciones que ya hablamos. Y ahí sucesivamente pueden ver otro ejemplo. Eso no para hasta que llegue a cuatro niveles. ¿Ok? Otro de los bonos que tenemos es cada vez que usted sea promovido en algunos de los niveles de la compañía, la compañía le va a dar un bono de una vez. ¿Ok? Entonces, si usted llega a la posición de estrella, básicamente la compañía le va a dar un bono de 15 dólares. Estrella es muy simple. Usted empieza y le ayudamos a conseguir dos personas. Una persona para su primo en su lado izquierdo, su hermano en su lado derecho, se ganó 15 dólares adicionales de todas las otras comisiones. Y ahí tiene 50, 125, cada vez que sube de nivel le van pagando más, hasta lo último que es el bono de un millón de dólares. No, ya sé que están pensando, un millón de dólares, wow, pues no todos vamos a llegar hasta allá, ¿cierto? Pero no importa, porque de todas maneras, si usted hace lo que debería de hacer y sigue los principios que les vamos a enseñar, porque no los vamos a dejar ahí solos para que hagan esto solos y no les vamos a enseñar paso a paso lo que tiene que hacer, pues al menos es algo que usted sabe que está disponible. Cuando yo trabajaba en la oficina quiropráctica, cuando, si yo llegaba temprano, si me quedaba tarde, si escogían extra shifts en el trabajo, si era la mejor de las mejores empleadas posibles que pudiera existir en este mundo, ese bono nunca estaba disponible para mí. Pero al menos aquí yo sé que me dicen, Patricia, si usted sale y hace lo que necesita hacer y sigue las reglas que hemos puesto del diseño ya comprobado que hay para tener éxito, ese bono puede ser suyo. Entonces, al menos aquí ya está disponible, allá ni la opción existía, eso que es algo que me encanta de la compañía. Otros bonos que tenemos es el bono de automóvil. No es para un carro, es cash, es efectivo, usted lo puede utilizar para lo que usted quiera. De pronto su sueño es ir al colegio, de pronto es mandar al colegio a sus hijos, a tomarse una vacacioncita que no se ha tomado en 10 años. A no sea cual sea su sueño, lo que usted quiera hacer con él es efectivo, usted puede invertir su bono en lo que usted guste. Y básicamente este bono es mensual, no es una vez nada más, sino mensual. Cada vez que usted califique para el nivel de plata, por ejemplo, usted va a recibir 600 dólares. Y actually, ahorita acabaron de cambiar algunas cosas. Esto empieza en el nivel de bronce, ¿ok? Por 500 dólares mensuales. Cuando usted llega a esa posición de bronce, básicamente son 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares, 500 dólares a cada mes que usted se mantenga en esa posición. Y cuando usted vea los detalles de para llegar a esa posición, eso no es nada. Pero ¿cuánto tendría que hacer usted para ganarse 500 dólares adicionales? Y ya más bonos encima de bonos. Tenemos el bono de estilo de vida, que son otros de 600 a 3 mil dólares mensuales cada vez que usted está en ese bono. En adición al de automóvil que tenemos, son mensuales, 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 cada vez que usted llega a esas posiciones. No solo eso, también Secret tiene una conciencia social. Entonces, es sentirse bien de cada producto que usted compre. Si quiere ser un cliente con nosotros, pues muchas gracias. Pero si usted calcula el producto que usted compre o venda, si decide que es el negocio o algo que usted quiere hacer, 5 centavos de cada producto, es donado a una fundación llamada These Numbers Have Faces. Estos números tienen cara. Estos números tienen cara. Y básicamente es una fundación empezada para poder poner a personas, a muchachos, muchachas, que no tienen los recursos necesarios para ir al colegio y estudiar, aunque se mueran de las ganas de ir al colegio, no pueden hacerlo. No está en sus planes por cosas, pues no, ya sabemos, en los países que no se puede. Pero ahora, eso es básicamente la fundación, es darle la oportunidad a estos muchachos, muchachos que no tienen nunca, no vieron ni siquiera eso en sus sueños, y ahora le estamos dando esa oportunidad. El año pasado, Actually Secret puso a dos muchachas por college, y este año está en el colegio y estamos viendo muchas más oportunidades para hacer lo mismo este año y duplicarlo por mucho más. Entonces, es algo fabuloso y estamos donando a muchas otras organizaciones también. Entonces, es algo social, no solamente es sobre hacer dinero, pero es cambiar la sociedad completa. Y bueno, para terminar aquí, dejarles saber a ustedes, respetar su tiempo, es básicamente, ¿cómo empezamos? Pues, para empezar, son 49 dólares. 49 dólares le da su página de web personalizada, donde las personas pueden ir y comprar producto directamente, a usted le llega la convicción, porque la página es directamente conectada a usted. También le llega este paquete, donde tiene aplicaciones, brochures, entrenamiento, donde usted puede escuchar, que le explica todo lo que necesita saber, una presentación, donde usted nada más lee y apunta, y básicamente puede hacer la presentación. Va a tener acceso a cosas como estas, que obviamente son gratis, pero también, también participar. O sea, esos son los 49 dólares, es básicamente para lanzarlo en el negocio. Ya de ahí, lo otro que queremos hacer es ayudarle a escoger uno de los kits, paquetes que tenemos, para que usted tenga producto a su disposición, para poder hacer esas presentaciones. La razón por la cual yo tuve éxito en el principio de mi carrera aquí con Secret, era porque yo compré uno de los paquetes que más productos tenían, entonces yo podía hacer muchas demostraciones. De pronto usted no está interesada en una mascarilla, pero quiere la crema de los pies, pues tome, se la pongo, le gusta, compra, ¿cierto? Pero si no hubiera tenido esa crema, de pronto hubiera perdido un cliente. El primer paquete que tenemos es el paquete básico, ¿ok? Tiene lo básico para hacer una presentación, aquí lo llamamos fiestas wow, donde hacemos una demostración en la mitad de la cara para que las personas, como ustedes vieron en las fotos, puedan ver la diferencia de un lado para el otro, ¿ok? Eso hacemos a la mitad de la cara. Eso tiene pues lo básico para hacer esa presentación, su mascarilla, su limpiadora, su crema humedora, pero luego muchas de las personas están empezando es con el paquete premium. El paquete premium tiene no solamente pues todo lo que llamamos de la línea azul, la línea básica, que cualquier clase de piel lo puede utilizar, no importa la edad, no importa nada de eso. Y también trae la magnética, que no trae el otro, y también trae la de las arrugas. Que usted le pone esto a cualquier persona y todo el mundo sale de ahí encantado por los resultados. ¿Quién no quiere removerse esas arruguitas? Cada vez que se mira al espejo se las nota. Nadie más se las nota, pero uno mismo se las nota, y eso es lo importante, a ver que eso está cambiando. Entonces este es el paquete premium, y el último básicamente con el que empecé yo es el de agente especial. ¿Ok? Este trae todos los 32 productos, encima de eso trae dos magnéticas y dos recovers, que es el para remover las arrugas. Las puede vender, las puede regalar, no importa lo que usted haga con sus extras, pero va a tener todo para poderlo demostrar. Es una inversión. El paquete que yo compré hace un año y tres meses, todavía lo estoy utilizando. He cambiado algunas de las cosas porque se me han acabado, pero el resto, muchas de ellas, porque uno hace demostraciones pequeñas, y es suficiente para que una persona tome la decisión de comprar su producto, es suficiente. Yo no he comprado mucho producto después de eso, pero he hecho mucho dinero. No les voy a decir cuánto. Pero he hecho mucho dinero con esa inversión con la cual empecé. Y este paquete, otra cosa que tiene de especial, es que por 12 semanas de comprarlo, básicamente lo que vamos a hacer es ponerle el código de BRONCE. Usted empieza como BRONCE, que son 50% de comisiones más altas, empieza a participar en lo que hablamos, el bono de liderazgo, que es el 20% de lo que gane yo. O, ok, si usted fue la persona que me invitó al negocio por 12 semanas, y encima de eso participa en otras promociones que tenemos, que es el de Superestrella, donde usted puede ganar este y el otro también, el que hablamos antes del premium, a donde usted puede participar en ganarse un iPad, o 500 dólares, o sea, muchas cosas en las cuales puede recibir bonos adicionales. Porque la compañía dijo, si usted está invirtiendo en nosotros, nosotros vamos a hacer todo lo que podamos que esté en nuestras manos para devolverle su inversión y más encima de eso. Por eso es que estamos haciendo estas promociones con estos paquetes. Si usted invierte en nosotros, nosotros vamos a asegurarnos de que lo mismo sea con ustedes. So, eso es básicamente la presentación que queríamos compartir con ustedes hoy. Muchas gracias por quedarse aquí con nosotros estos 40 minuticos en la presentación. Queríamos darle la información. Eso era todo. Ahora que usted tiene la información sobre la oportunidad que tiene en sus manos, pues obviamente la decisión es suya. Lo único que sí es que yo quería asegurarme de que entiendan el tiempo en el cual la oportunidad que tienen ahorita nunca va a volver. Esta es una compañía que ya está comprobada que vende muchos productos. 800 millones de dólares ya se han vendido de este producto antes de que hubiera una oportunidad añadida a la opción. ¿Ok? So, es algo que ya está comprobado. Ya están en 40 países vendiendo el producto. Solamente estamos buscando las personas que tengan liderazgo para ir a esos países y abrirlos. Estamos en, corrientemente estamos en Canadá, Corea, Puerto Rico, México, Estados Unidos, y estamos a punto de abrir otros 2, 3 países en Latinoamérica. ¿Ok? Obviamente estamos buscando personas que hablen español porque todas las presentaciones no las puedo hacer yo. Pero estamos buscando líderes de que vean la oportunidad aquí con lo que es Secret. Tenemos personas de 18 haciendo muy buen dinero, tenemos personas de 70 haciendo muy buen dinero también. Y la razón por la cual es la estrella. Y la estrella son los productos. No me importa si yo equivoco y le digo algo equivocado, porque cuando usted ve los resultados en su propia cara, en su propia piel, no le importó lo que yo dije, solamente le importó lo que usted vio. Y por eso es que tenemos esta oportunidad tan especial aquí. No importa si hablan el mismo idioma o no, los resultados se ven. Por eso es que tenemos esta oportunidad tan especial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El próximo jueves estaremos aquí a las 5 otra vez haciendo las presentaciones. Para esos de ustedes que quieren invitar a algunas personas para que lo vean. Y estaremos aquí cada semana después de eso. Con eso dicho, muchas gracias. Me voy a quedar aquí en la línea por otros 3 minuticos para las personas que quieren escribir preguntas en la parte de abajo para yo respondérselas. Y después de eso, si tenemos otra presentación en inglés, entonces sí vamos a tener que terminar un poquito. Pero otra vez, muchas gracias. Y para las personas que quieren hacer una preguntita, voy a esperar unos minuticos y la pueden escribir abajo. Y finalmente, para esos de ustedes que decidieron que querían empezar con nosotros hoy, bienvenidos a tomar una muy buena decisión para comenzar. Y espero el momento en que nos conozcamos en persona. Por eso, hasta luego. Gracias. Va a terminar la grabación y las preguntas pueden escribirlas. Gracias.